A través del Ministerio de Turismo le pueda crear las condiciones de infraestructura básica para que sigan desarrollando. Esa señora que tiene ese restaurante ahí, hace una apuesta por el futuro y la potencialidad de esa zona. Pero ahí el agua es muy precaria, hay que tener energía permanente y hay que tener infraestructura de servicio, que la comunicación sea buena, la de internet, para que los dominicanos podamos ir a nuestra montaña a hacer turismo ecológico. Es una experiencia inolvidable por las condiciones vírgenes que tiene esa zona del país. Bueno, otra cosa que quería significar en el día de hoy es la muerte de Posada Carriles. La muerte de Posada Carriles, que murió hoy, se anuncia en todo el mundo, la muerte de Posada Carriles, es quizás el enemigo más conocido de términos personales que haya tenido la Revolución Cubana. Y en el caso específico de la Revolución Cubana, la figura de Fidel Castro. Entonces, Posada Carriles murió en el día de hoy, en la madrugada de hoy, a los 90 años de edad, pero Posada Carriles tenía un pasado funesto. Hace un tiempo se desclasificaron informaciones del Departamento de Estado norteamericano que admitían que Luis Posada Carriles pertenecía a la CIA, era un agente de la CIA, utilizado en contra de los grupos comunistas y gobiernos comunistas, aunque fueran institucionalmente establecidos y electos por su pueblo. Este tipo conspiraba contra esos gobiernos institucionalizados, pero aunque a él se le sindican, escuchen esto, unos 50 atentados terroristas, terroristas, el mismo terrorismo que Estados Unidos persigue en el Medio Oriente, a este tipo se lo permitía, y no solamente eso, que se lo financiaba, porque el Departamento de Estado admitió que él trabajaba para ello. Y entre los actos terroristas más deleznables que se le conocen, yo estoy hablando de que se le atribuyen 50 atentados militares a Luis Posada Carriles, el más lamentable y trascendente de todos es un avión de cubana de aviación que hizo explotar en 1976 cerca de la isla de Barbados, con 73 personas murieron en ese accidente. Eso fue en el 1976, quizás uno de los hechos más sangrientos de la Guerra Fría en América Latina, que hubo muchísimos, pero este a nivel de atentado, 73 personas fallecieron, y después, 10 años después, 20 años después, perdón, en Cuba, en el año de 1997, puso un atentado, puso una bomba en un hotel, y en ese hotel murió un turista italiano. Y ahí participó con otro salvadoreño, que los cubanos lo apresaron, él estuvo preso en Venezuela, estuvo preso en Panamá, se escapó de la cárcel de Venezuela, Panamá lo dejó ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo condenaron, creo que a dos años de prisión, y luego después le dieron una libertad condicional, pero no lo condenaron por terrorismo, sino por fraude migratorio. Y vivía en la Florida, en medio del exilio cubano protegido, murió hoy a los 90 años, Luis Posada Carrelli. Yo les invito a ustedes a buscar la biografía, para que la lean de él, las cosas positivas y negativas, y ustedes verán que el nivel de salvajismo que se vivía en esa época, era de los dos lados, y este es un salvajismo de derecha. Apoyado por las autoridades que viven defendiendo y promoviendo la democracia. También decir que en el día de ayer, en el día de ayer, el gobierno inauguró las primeras instalaciones del teleférico, es teleférico sin ese, ¿verdad? Ok, del teleférico del Gran Santo Domingo, por lo menos de Santo Domingo Este, con el Distrito Nacional, y ahí hay una nueva línea de transporte, 287 mil personas se van a beneficiar, una inversión de unos 3 mil millones de pesos, y decía González Cuadra, el director de ese proyecto, que salió el kilómetro a unos 8 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que este es un proyecto que pudiera seguir extendiéndose, ya dice, dijo, nos dijo a nosotros en un programa, el alcalde de Santo Domingo Oeste, que Francisco Peña, que el presidente le había prometido una línea del teleférico de los Alcarrizos hasta Santo Domingo Oeste, quizás hasta el kilómetro 9, donde están las estaciones de autobuses y eso. Y esto es importantísimo porque de alguna manera impacta a los sectores más pobres de la población que tienen acceso a un tipo de transporte limpio, moderno y seguro. Se va a alimentar con las mismas fuentes de energía del metro de Santo Domingo y es un complemento para conectar con el metro. Yo particularmente sigo pensando que la clave es seguir ampliando el metro, aunque se puedan hacer estas cosas paralelas, el metro, tiene que tener un presupuesto continuado, permanente en el Congreso, aprobado por el Congreso todos los años, 100, 200 millones de dólares para seguir ampliando, 300 millones de dólares para seguir ampliando la ciudad de manera subterránea, porque por ahí se pueden meter muchísimos servicios y se pueden canalizar aguas negras, aguas hervidas, y es estratégica la inversión de poner debajo de la tierra un paquete de servicios públicos como el transporte que alivianan la carga de tránsito que tenemos por arriba, pero sobre todo completar circuitos, porque la clase media no nos interesa el metro, porque el metro no completa circuitos. Entonces tienen que tener rutas alimentadoras con carros eléctricos, como los hoteles, que transportan a los turistas dentro de sus instalaciones, en vehículos eléctricos que no consumen combustible ni contaminan el medio ambiente. Pero yo no voy a salir de mi casa a caminar hasta la feria, a coger el metro, y cuando salga de la feria, ¿qué hago? Al punto de destino. Tienen que haber rutas que conecten localmente los puntos del metro, uno con otro, para que la clase media pueda tener al metro como opción o al teleférico, y dejar el carro en la casa, o no usarlo. Si yo tuviera opciones completas de servicio público confiable, muchísimas cosas de las que yo hago, yo lo hiciera en servicio, en transporte público, porque a mí me gusta caminar y me gusta disfrutar esas cosas, la vivo, la disfruto, pero si me van a dejar agotado en un punto muerto, bueno, entonces yo prefiero irme en mi vehículo. Y ese es el problema, sin hablar del parqueo, que es otra cosa caótica. Pero yo lo voy a dejar con un reporte sobre esta primera línea del teleférico que el gobierno inauguró ayer, y después que veamos este reporte, venimos con un personaje del día inusual, el joven dominicano Juan Soto, outfield de los nacionales de Washington, que debutó esta semana en grandes ligas, con uno de los debuts y de las trayectorias en ligas menores más impresionantes de la historia del béisbol. Pero en ese contexto de resaltar la hazaña de este joven dominicano, Juan Soto, que dicho sea de paso, me enteré que es de mi barrio, el en San Chiquisqueya, él y su familia, después de resaltar eso, vamos a ver lo que pasa con el béisbol, porque el béisbol está amenazado por una crisis seria, y lo que afecta al béisbol nos afecta a nosotros, porque es nuestro principal nicho deportivo en el mundo. Vamos a ver todo a propósito de una encuesta que publica hoy ESPN, del top 100 de los deportistas más famosos del mundo, y no hay ningún béisbolista. Y eso para mí es una señal de crisis, que la vamos a compartir con ustedes después de la pausa. Volvemos en breve. El presidente Danilo Medina encabezó ayer la inauguración del teleférico de Santo Domingo, el nuevo sistema de transporte público masivo del país, que desarrolla un trayecto de 5 kilómetros pasando por el río Osama y sirviendo al Distrito Nacional, así como a los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Tiene cuatro estaciones ubicadas en Sabana Perdida, Gualey, Charles de Gaulle y Los Tres Brazos, e impactará a más de 295 mil personas que residen en esos sectores. De acuerdo a datos oficiales, el sistema permitirá transportar hasta 3 mil pasajeros por hora, a razón de una velocidad de 18 kilómetros por hora, esto es, el recorrido de 5 kilómetros en 20 minutos. Informaciones importantes para los usuarios es que durante todo un mes, el servicio será ofrecido de manera gratuita, y una vez se pase a la modalidad paga, los usuarios podrán cambiar al metro de Santo Domingo por el mismo precio. Como parte de la inauguración del teleférico, el presidente Medina abordó una de las cabinas del mismo que lo llevó hasta la estación ubicada en Sabana Perdida. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Voy a decir lo siguiente, ESPN, que es la cadena que transmite la mayoría de juegos de béisbol para América Latina, por ejemplo, porque Fox tiene para América Latina dos transmisiones a la semana, una a los viernes y otra a los sábados en la tarde, pero ESPN transmite todos los días, menos los sábados y los martes, todos los días, a veces varios juegos. Y ESPN tiene tres años haciendo una encuesta de los mejores, de los más famosos periodistas, perdón, deportistas del mundo. Entonces ESPN tiene un algoritmo basado en tres variables, ingresos del deportista por contrato, ingresos del deportista por publicidad y posicionamiento del deportista en las redes sociales. Y entonces yo vi esta encuesta esta mañanita y me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en esa encuesta, en esa encuesta no figura, haciendo la encuesta ESPN, oigan eso, la primera plataforma de transmisión de béisbol del mundo, la más importante, hace una encuesta y en esa encuesta de ESPN no aparece ningún pelotero de las grandes ligas, señores. Ninguno. Y eso es preocupante, porque nosotros tenemos mucho tiempo diciendo que las grandes ligas reproducen el tipo de comportamiento social, más bien son una expresión de la sociedad industrial de principio del siglo pasado. Es el béisbol más popular en la historia de Estados Unidos, pero no en la actualidad. Pero no en la actualidad. Y lo que dice esa encuesta de ESPN es que hay una crisis en el mediano y largo plazo en el béisbol. ¿Y por qué a mí me preocupa? Porque yo soy dominicano y en la NBA tenemos dos dominicanos, a Karl Antoni Town y a Al Horford, porque Estados Unidos los formó los dos. Pero en la grande liga tenemos más de 200. Y tenemos que cuidar ese nicho. Entonces, qué sé yo, cualquier reflexión que uno pueda hacer, porque a uno lo ve mucha gente y lo escucha mucha gente, que pueda ayudar en este sentido a que esas cosas, esas señales de crisis se despejen, yo las considero interesantes y lo voy a decir por aquí. Primero voy a decir los primeros 10 más famosos del mundo y les invito a buscar en mi cuenta de Twitter y de Facebook la publicación del top 100 de los deportistas más famosos del mundo para que ustedes vean el resto, porque hay una sorpresa en esta lista. Pero los 10, los 10 de esos 100 son Cristiano Ronaldo que ingresa 140 millones de dólares anuales y tiene 122 millones de seguidores en sus distintas redes. Escuchen esto, ¿eh? 122 millones de seguidores e ingresa 140 millones de dólares entre contrato y publicidad. Y publicidad. Entonces, en el caso de... Perdón, perdón, ese no es el criterio, corrijo. El criterio es el siguiente. Score de búsqueda, o sea, ¿cuántas veces la gente lo busca en Google o lo busca en Safari o lo busca en el buscador de Microsoft? ¿Cuántas veces lo busca en Internet? El score de búsqueda tiene un 100 sobre 40 millones de ingresos por publicidad y 120 millones de... 120 millones de seguidores. LeBron James tiene un 63 en búsqueda entre todos los deportistas. Tiene 55 millones en ingresos de publicidad y tiene 40.8 millones de seguidores. después le sigue Messi que tiene 25 millones de... en dosos por publicidad y tiene 88 millones de seguidores. Después le sigue Neymar con 24 millones de ingresos por publicidad y 90.2 millones de seguidores. ¿Qué significa eso? Que en el top 4 el fútbol tiene 3 y la NBA tiene 1. Pero en el top 5 entonces se agrega otro deporte, el tenis, porque el quinto más famoso del mundo es Roger Federer con 40 millones de dólares en ingresos y 14.6 millones de seguidores. Tiger Woods el gol se agrega a otro deporte tiene 45 millones en ingresos y 6.3 millones de seguidores. Kevin Durant en el puesto número 7 NBA con 2 el fútbol con 3 en el top 10 Kevin Durant con 36 millones de dólares en ingresos y 17.5 millones de seguidores. Entonces en el 8 Rafa Nadal otro del tenis frente a Federer con 33 millones en ingresos y 15.5 millones de seguidores. En el 9 Steph Curry de los Golden State Warriors ya se suman 3 de la NBA 3 del soccer 2 del fútbol 2 del tenis y el número 10 es Phil Nicholson el golfista que no tiene redes pero que recibe 50 millones de dólares en publicidad al año. En el top 10 esos son los mejores. la NBA y el fútbol soccer empatados con 3 cada uno el tenis con 2 y el golf con 2 ustedes ven ahora si ustedes siguen buscando en esa lista ustedes se van a encontrar como con 5 jugadores de cricket que están en el top 100 de que están en el top 100 de los jugadores más famosos del mundo y que pasa con eso que el cricket para mi lo digo con humildad pero creo tener la base para decirlo el cricket es el nicho natural del béisbol para expandirse como un deporte global el béisbol sigue teniendo condiciones para interesarle a mucha gente pero donde tiene un hermano deportivo una disciplina prácticamente con los mismos fundamentos ahí es que el béisbol tiene que empezar a crecer y estamos hablando señores de un fenómeno deportivo que la gente no entiende y no conoce la copa mundial de cricket genera tanto interés como la copa mundial de fútbol lo que pasa es que el cricket se juega en Europa del norte en Inglaterra en África y en Asia y tiene más de 1500 millones de seguidores de gente ese deporte porque lo juegan los países los de la India los juega Pakistán los juega Egipto los juega China los juega Inglaterra los juega Nueva Zelanda y es un fenómeno de popularidad entonces en esos mercados es que la grande liga tiene que crecer porque el béisbol es mucho más espectacular que el cricket por lo menos por sobre todo para la televisión y si se le meten todos esos valores occidentales al béisbol en el Medio Oriente en África y en Asia eso sería un espectáculo pero la grande liga no ve eso de hecho yo recuerdo haber visto en un avión cuando venía a República Dominicana de un viaje de uno de esos que uno hace una película donde un cazatalento norteamericano va a la India y contrata dos lanzadores de cricket para traerlos al béisbol de modo que para mí el hecho de que el béisbol no figure en esta tercera encuesta anual de ESPN sobre los jugadores deportistas más famosos del mundo es una señal de que la grande liga necesita dos cosas primero expandirse expandirse a mercados globales como hace la NBA y como hace el fútbol soccer sobre todo las ligas europeas y innovación yo creo que al paradigma del béisbol le queda mucha potencialidad pero ellos tienen que innovar tienen que hacer ese juego más rápido más dinámico y más corto porque es que es una pela realmente ya usted sea chino o egipcio o japonés o gringo o de San Cristóbal es una pela durar tres horas y media viendo un juego de béisbol sobre todo cuando esos juegos son entre equipos malos sotaneros y cuando el score cuando la ventaja de uno sobre otro es amplia que usted sabe que no hay forma de que ahí se genere un ambiente de competencia que produzca emociones que es lo que pasa en la NBA que no dura diez segundos sin usted recibir un golpe emocional por el tipo de juego entonces nada ahí están esas reflexiones sobre el tema del béisbol y la encuesta del top 100 de ESPN vamos a hacer un cambio cuando volvamos vamos a ver que nosotros proponemos con relación a la ley de partido que está en curso en el Congreso Nacional atendemos casos ayudamos personas el servicio al cliente es lo más importante para nosotros tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad brindar las mejores atenciones es nuestra misión yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio llegué a Prousuarios hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero ya tú sabes sentí en Prousuario un equipo dispuesto a darme servicio así me sentí en Prousuario superintendencia de bancos de la República Dominicana cuentas con nosotros Telenoche está en los Estados Unidos sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV Bueno ustedes saben que yo los que le dan seguimiento a nuestro trabajo tenemos una crítica permanente y estructural contra la ley de partidos políticos agrupaciones y movimientos de apoyo que está en el Congreso hace 20 años que está dando vuelta y de repente hay una efervescencia por apoyar esta ley y mi partido está dividido con eso los de Leonell quieren primarias cerradas y los de Danilo quieren primarias abiertas y ustedes saben por qué porque el que está en el gobierno quiere primarias abiertas porque hay muchos sectores que se acercan al gobierno por todos los intereses que genera el gobierno pero que no son partidarios entonces esas relaciones coyunturales benefician a quien está en el gobierno no necesariamente al partido y por eso siempre quien está en el gobierno va a pedir primarias abiertas y quien está aspirando al gobierno pero que no está en el gobierno va a querer primarias cerradas en este caso Leonell y yo he dicho que cuando en el 2007 cuando Leonell y Danilo se enfrentaron que yo estaba apoyando a Leonell Fernández en esa coyuntura Leonell quería primarias abiertas y Danilo las quería cerradas de hecho Danilo logró en el 2007 que el padrón del PLD se cerrara al año 2003 o sea que todos los que entraron al PLD después que Leonell ganó en el 2004 hasta el 2007 no pudieron votar y por eso yo digo que la posición de Leonell y de Danilo no es de principio es de coyuntura porque yo lo viví y yo los conozco perfectamente a los dos en términos electorales y sé que son y para que dan entonces luego bueno después de mucho intento ahora Danilo mandó una carta al Congreso para que una comisión conjunta empiece a conocer el proyecto sobre todo la parte que están en diferencia porque la que están consensuadas bueno están consensuadas y posiblemente se llegue a un acuerdo porque Reinaldo estuvo hoy en nuestro programa Sol de la Mañana y lo que dice Reinaldo es que ahora hay una propuesta discutida entre él y Rubén Maldonado que son los presidentes de ambas cámaras para que se conozcan continuamente o sea se conozcan a la de partido inmediatamente la ley de financiamiento y régimen electoral eso es muy importante porque yo he dicho que esa es la que vale la que tiene un valor estratégico para los intereses de la sociedad porque esa pudiera resolver o pudiera enfrentar el crimen de la corrupción electoral la ley de financiamiento electoral que es la 275-1997 una ley que sustituya eso pero la ley de partidos políticos eso no le interesa nada más a los partidos políticos los partidos políticos no están en crisis lo que están en crisis aquí son los liderazgos pero uno no se puede quedar con los brazos cruzados y yo como legislador interesado en la parte económica de las leyes tanto de partido como electoral me puse a leer la ley y tenía algún tiempo leyéndola hice alguna propuesta y la voy a compartir con ustedes creo que son interesantes reflejan los valores del liderazgo responsable y esto que tengo aquí no es más que la propuesta de modificación a ese proyecto de partido que voy a someter mañana o pasado a esa comisión al congreso a la comisión específicamente que está conociendo ¿qué dice esto? bueno nosotros le hacemos observaciones al artículo 7 de la ley de partidos que habla de la afiliación exclusiva habla de la afiliación exclusiva dice aquí en sus párrafos 1, 2 y 3 nosotros proponemos que diga ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido agrupación o movimiento político al afiliarse a otro partido agrupación o movimiento político se renuncia inmediatamente a la afiliación anterior eso lo dice la ley original lo que nosotros proponemos es que todo afiliado a un partido agrupación o movimiento político podrá renunciar al mismo llenando el requerimiento electrónico de la junta central electoral y nosotros le agregamos ese requerimiento electrónico ¿por qué? porque nosotros decimos que el proyecto de ley de partidos lo que le falta es tecnología para que las normas y regulaciones análogas que están en el proyecto de ley de partidos sean más eficientes y le cierren las brechas al fraude partidario que se produce y al transfugismo porque ese es el miedo de los actores o sea yo puedo estar en más de un partido a la vez o en un partido puede haber dos o tres padrones nosotros tenemos una propuesta expresada ahí ¿cuál es la propuesta? de que sea un solo padrón el de la junta central electoral que nosotros lo definimos como padrón nacional electoral ahora que cada partido tenga dentro de ese padrón sus afiliados entonces en el padrón nacional electoral el PLD va a tener su millón de afiliados de 5 millones del padrón electoral el 20% va a pertenecer al PLD y yo alojo mis afiliados ahí pero no es porque yo lo diga no es que cada afiliado cada PLD que yo inscriba ahí tiene la oportunidad la posibilidad y el derecho de validarse ahí o de moverse al partido de su preferencia entonces a él se le da un tiempo de 6 meses un año el PLD inscribe un millón de gente pero si hay un PLD que también está inscrito como PLD la Junta entonces validaría a la inscripción más vieja de las dos y le daría un tiempo de 6 meses o de un año o de lo que sea para que el elector o el afiliado decida en cual de los dos partidos estar pero en principio se asentaría en la inscripción primera y así cada partido va a tener sus afiliados dentro del padrón con un protocolo de seguridad y con un protocolo de validación y la posibilidad de que nosotros los afiliados los afiliados y los que tenemos posiciones ejecutivas dentro de los partidos y de dirección podamos también validarlos esa es la primera propuesta en ese sentido ¿cuál es la segunda propuesta? la segunda propuesta tiene que ver con el financiamiento electoral eso está en el artículo creo que 60 vamos a buscar aquí el artículo 60 que también le hacemos una propuesta aquí está artículo 60 inversión de los recursos del estado la ley dice originalmente ok el artículo 58 renta propia de los partidos aquí nosotros en la parte económica que el financiamiento de los partidos de los candidatos es lo que más nos interesa porque yo le digo a quien me hace el honor de escucharme que si no encontramos fórmulas transparentes para financiar la campaña del 2020 yo no voy a participar porque es que no hay forma de ser candidato por ejemplo a senador que sería mi próxima meta porque yo no quiero volver a ser diputado ya yo pasé por ahí mi próxima meta que sería la senadoría del distrito ¿cómo yo voy a financiar la senadora la candidatura la precandidatura y la candidatura del distrito ¿cómo? si yo no puedo coger dinero sucio porque vio los fundamentos de liderazgo responsable no lo puedo coger entonces ¿qué pasa? la competencia mía va a coger los fondos sucios y me va a ganar yo no me voy a poner relajo entonces si no hay garantías electorales en el financiamiento no vale la pena participar y por eso a mí la parte económica me interesa tanto ¿y qué dice aquí? artículo 38 regulaciones sobre el gasto de las precampañas los gastos de que realicen los precandidatos de los partidos agrupación y movimiento político para las actividades y proselitismo interno con el propósito de definir las candidaturas a los cargos de elección no podrán rebasar los siguientes topes o límites eso dice la ley el proyecto que ya aprobó el senado nosotros decimos haciéndole una propuesta a ese artículo nosotros decimos lo siguiente la contribución agregándole un párrafo a ese artículo las contribuciones económicas a las precandidaturas y candidaturas de los partidos organizaciones y movimientos deberán tener los siguientes principios ser fiscalizadas institucionalizadas impresionales limitadas y deducibles del pago o contribuciones fiscales la junta central electoral diseñará un formulario específico para el registro de contribuciones económicas electorales con los siguientes criterios las empresas o instituciones no podrán financiar las contribuciones electorales de sus empleados o vinculados contractuales y bueno ahí remito a la propuesta del artículo 9 y entonces hablamos después de la necesidad de que la junta central electoral automatice haga electrónico la unidad de control del financiamiento electoral que ya tiene la junta central electoral para que para que las contribuciones de los partidos se puedan gestionar en línea ¿qué significa esto? si una persona le da un financiamiento de 100 pesos de 500 pesos le compra un boleto paga una contribución para una cena a un partido político entonces esa persona lo pueda publicar en un formulario en la página de la junta central electoral pero también lo pueda poner como una como un gasto deducible de impuesto como pasa con la ley de cine la película del cine la pagamos los dominicanos dos veces porque se le deduce del pago de impuesto a los empresarios y después tenemos que comprar la boleta en el cine entonces en el caso de las elecciones que no tenemos que comprar ninguna boleta una persona puede dar 500 pesos y una empresa pudiera dar hasta 5 millones de pesos según lo que se ha aprobado la propuesta de nosotros es para que el 1% sea corporativo o empresarial no personal el 1% es que podría llevar las contribuciones hasta 5 millones de pesos pero esa empresa no pudiera dar los 5 millones de pesos o un millón de pesos o 2 millones de pesos por debajo de la mesa porque eso sería un crimen electoral tendría que registrarlo en la junta cada peso que da ya sea en efectivo o en naturaleza entonces los partidos tendrían también que registrar las donaciones que reciben y los donantes tendrían que registrar las relaciones que dan y eso tendría que coincidir en igualdad de resultados y para mí eso sería un gran aporte a la transparencia electoral y por último el tema ya tiene que venir en la ley electoral el tema de la fiscalización electoral nosotros tenemos un tribunal superior electoral pero nosotros no tenemos un procurador fiscal electoral ¿qué significa? que la justicia electoral no tiene parte activa en las investigaciones no tiene garras entonces hay gente por ahí que te pone una valla que cuesta 300 mil pesos en una carretera José Laluz presidente pero nadie le pregunta a José Laluz ¿dónde tú sacaste el financiamiento de esa valla y esa valla vale 300 mil pesos al mes y ya tú tienes tres meses con ella ¿dónde tú sacaste ese millón de pesos para pagar esa valla pero además tú tienes 20 vallas más en el país ¿quién te está pagando eso? no que mira si no lo puede mostrar cualquier dominicano puede llevar ese expediente ante un procurador fiscal si lo hubiera y ese procurador estaría en la obligación de investigar el financiamiento de esa valla y si el financiamiento de esa valla choca con las reglas de financiamiento de la ley usted pueda ser inhabilitado como precandidato por tramposo por truquero por corrupto y si creamos ese ambiente de garantías electorales entonces nosotros podemos seguir participando en elecciones pero no es por el interés mío no oigan ¿qué pasa? todas las modalidades de corrupción que vemos en República Dominicana nacen de la corrupción electoral y por eso yo me siento también de que junto a mi equipo de trabajo hayamos podido producir esta propuesta de reforma que están complementadas como con 8 o 10 más que no las vamos a mencionar ahora ¿por qué? porque si nosotros corregimos la corrupción electoral estamos corrigiendo el 80% de toda la corrupción en la República Dominicana porque estamos secando la fuente de la corrupción si logramos frenar la corrupción electoral estamos secando la fuente de la corrupción en este país por eso para mi este proyecto es tan importante que se conozca en la sociedad dominicana y por eso quiero pedir a la gente que busque esto que lo voy a depositar mañana también lo voy a publicar en las redes hay un ambiente propicio para que esto se apruebe porque si nosotros logramos esto logramos un gran avance en la lucha por la transparencia y esa es la mayor aspiración después de la seguridad del pueblo dominicano vamos a hacer un cambio y volvemos porque la prevención es la mejor medicina el ministerio de salud presenta aviso a la población general en especial la que vive en las provincias de la región fronteriza el ministerio de salud exhorta a la población residente en las zonas de la región fronteriza de la república dominicana y a la población general a evitar consumir las bebidas alcohólicas de fabricación casera o artesanal llamadas cleren triculí y tafia estas bebidas contienen una sustancia altamente tóxica llamada metanol capaz de ocasionar la muerte y daños irreversibles como pérdida de la visión del mismo modo invitamos que al consumir alcohol lo hagan de manera moderada asegurándose que la misma cuente con el registro sanitario correspondiente ha sido un mensaje del ministerio de salud y esta estación telenoche está en los estados unidos sigue nuestras transmisiones en vivo por tv quisqueya para new york new jersey y connecticut en el canal mil noventa y seis de optimum y para todo estados unidos a través de slim tv cuando se anunciaron las decisiones del gobierno por una parte romper las relaciones con con taiwán y establecerlas con china a nivel diplomático yo saludé eso porque eso era una deuda pendiente que el pld tenía porque las relaciones con taiwán las estableció trujillo en el 1946 esas son unas relaciones trujillistas y el pld heredó ese conservadurismo de balaguer y lo mantuvo en el gobierno por 20 años danilo sabía que tenía esa espina clavada y decidió sacársela porque danilo no se va a elegir si danilo estuviera pensando en un proyecto de búsqueda de reelección no toma esa decisión porque él sabía que esa decisión le iba a traer problemas con quien con Estados Unidos y cuando yo vi que se tomó esa decisión que fue una sorpresa porque yo soy miembro de la comisión dominico china en el congreso y yo no sabía eso es una cosa que se trabajó eso sonó el año pasado octubre por ahí pero eso eso nunca se discutió a nivel oficial públicamente y a mí solamente me interesan las discusiones públicas a mí los chismes no me interesan solo las discusiones públicas los datos públicos que tú puedas analizar bueno y yo dije que saludaba esa decisión pero que tenía preocupación por las reacciones que podía tener que podía tener Estados Unidos con una razón simple Estados Unidos tiene 28 años organizando esta economía institucionalmente todas las leyes por la transparencia que hay aquí por la institucionalidad del gasto del gasto público lo ha hecho Estados Unidos yo tengo una investigación sobre eso está en la página 14 de los fundamentos de liderazgo responsable yo digo bueno Estados Unidos le va a organizar la economía dominicana a China no la organizó para ellos en ese sentido cuando tú miras la balanza comercial con China tú te das cuenta de que nos venden 2 mil millones de dólares al año pero nosotros no le vendemos nada Estados Unidos nos vende creo que 2 mil 300 perdón nosotros le vendemos a Estados Unidos 2 mil 300 millones nosotros entonces yo dije que eso iba a tener reacciones esta semana Robert Copley que es el encargado de negocio jefe de misión porque la embajadora no ha llegado de Estados Unidos a la República Dominicana a la que nombró Donald Trump fue y visitó al presidente Danilo y la información que yo tengo es que fue una visita muy controversial porque generó una discusión hasta cierto punto acalorada entre el presidente Danilo Medina y Robert Copley porque él le dijo a Danilo que a Estados Unidos no le había gustado la forma sorpresiva en que República Dominicana tomó esa decisión y parece ser que Danilo dijo que no fue una sorpresa sino que fue una decisión discretamente tomada porque República Dominicana es libre de tomar cualquier decisión parece ser que ahí el tono se subió un poco y entonces cuando el señor Copley salió del despacho del presidente le dijo a los medios que Estados Unidos se iba a mantener vigilante por la institucionalidad Dominicana y esas son declaraciones amenazantes independientemente de cualquier consideración que usted pueda hacer ahora algo está claro algo está claro independientemente de las reacciones que van de las reacciones que puedan seguir viniendo que yo creo que son muchas son muchas reacciones que van a venir sin embargo yo creo que si Danilo tomó esa decisión de desafiar a los norteamericanos lo hizo por dos razones primero porque no va a buscar la reelección como le dije ahorita y segundo porque no tiene cola porque si Danilo hubiese tenido cola que le pisen no desafía a los norteamericanos esas cosas las vamos a ver en un futuro cercano cuando las reacciones que están por venir de Estados Unidos por el desafío que le hizo República Dominicana de firmar relaciones con China de formalizarlas relaciones diplomáticas con China empiecen a manifestarse no solamente en la economía sino también en la política en el tema del narcotráfico y de la corrupción nos vemos mañana en el show RUM digital de los jueves tripe lifted en el소� Larry terrible prestigio las noches de Mash